RUGE EL LEÓN Salgan todos pa'l estadio, Santa Fe hoy va a jugar Pon la tele frente al radio, que nadie puede faltar Santa Fe salta a la cancha, con las ganas de triunfar Y una hinchada que no espera, viene alegre pa' cantar Y como dice, EOE Santa Fe Este es otro, de la línea roja Con la ayuda de tus hinchas, seguro vas a alcanzar Otra estrella que ilumine, a toda la capital Porque goles son amores, no podemos olvidar A estos grandes jugadores, del equipo cardenal EOE Santa Fe EOE Santa Fe Rojas y blancas, las banderas, las banderas El Tumaco entra en Valencia, con Basílico y Campas Alfonsito, Ernesto Díaz, el Cachaco y muchos más De Emerazo y de Prospiti, de Sarnar y si hay que hablar Y ahora llega sangre nueva, que faltaba pa' ganar EOE Santa Fe ¡Vamos a dice! EOE Santa Fe ¡Ay, qué ronico! Grita el hincha de emoción Yo me quiero Santa Fe Tu fuiste el primer campeón Yo me quiero Santa Fe Te dedico esta canción Yo me quiero Santa Fe Que sale del corazón Yo me quiero Santa Fe T.O.E. Santa Fe T.O.E. Santa Fe Un diva para Santa Fe ¡Santa Fe! ¡Vamos todos pa'l camping! Yo me quiero Santa Fe El que ha sido tú por ti Yo me quiero Santa Fe Si hay un grito en lo infinito Yo me quiero Santa Fe ¡Mucha suerte pa' mi equipo! Yo me quiero Santa Fe T.O.E. Santa Fe T.O.E. Santa Fe T.O.E. Santa Fe T.O.E. Santa Fe